Salud pues Salud vale, ya nomas que chulada Ponle chino la musica Ponle, son sus penas igual que las mías Porque yo que sí supe quererte Sin pensar en que me olvidaría Vuelve, vuelve, bien de mi vida Ya que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, prenda querida Por lo pasado yo te perdono Vuelve, vuelve, bien de mi vida Esperando a que vuelvas conmigo Yo vendré cada noche en el horror Aunque sea tu querer mi castigo Por el plato me mando ya la cruz Yo vendré cada noche en el horror Yo vendré cada noche en el horror Yo vendré cada noche en el horror